El proyecto que fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en junio de este año estará ubicado en Paysandú. Se estima que las obras ocupen a 1.500 personas, llegando en algún momento a más de 3.000. La edificación comenzará en 2024. La inversión total es de 4.000 millones de dólares. Es para exportar metanol verde para Alemania para producir combustible verde de avión. Es una inversión de 4.000 millones de dólares de una empresa internacional que se asocia con Alur. Y estamos en estos días firmando una especie de memorándum de entendimiento para la inversión. Eso va a estar instalado en Paysandú. No es el único proyecto de estas características, ni de este monto de inversión. Hay otros que estamos trabajando. Delgado dijo en Colonia que está en sus últimos días frente a la Secretaría de la Presidencia. expresó que quiere ser el presidente de todos los uruguayos, no solo del Partido Nacional y la coalición multicolor. El precandidato blanco valoró de forma positiva la forma como el país salió de la crisis de la pandemia y expresó que si bien hay muchas cosas para mejorar, han habido avances en estos años con mejores niveles de salario real y empleo. Ayer tuvimos el dato no solo que tenemos un desempleo más bajo, más de 2 puntos con respecto a cómo recibimos el país, sino que además recuperamos el salario real mucho antes de lo que estaba previsto. Hoy tenemos más salario real que el 2019. Y además tenemos más empleo que en todo el último gobierno del Frente Amplio. Eso, a pesar de las 5 crisis que tuvimos, la primera y la más importante es la de la pandemia. En el medio, problemas, situaciones, quizá temas de coordinación o de comunicación, hay muchos. Los problemas de los gobiernos están siempre, el tema es cómo se solucionan. En el marco de una gira político partidaria, el precandidato por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, se reunió en la noche del viernes en el Hotel Dassler, en Colonia del Sacramento, con la Agrupación de Gobierno de Centro, que integra el Intendente Carlos Moreira. Y el sábado participó de la despedida del año del sector aire fresco en Colonia y en Soriano. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.